No escatines con la salud de tu familia Esa es la carreta que está ahí ¡La basura! Se puede resistir cualquiera Se está riendo, se está riendo el guardia Unas últimas palabras, guardia Cámbione de salón, mamá, ya ¡Ah, qué buen! ¿Qué ya estamos haciendo? Mayito como que le enseñó puro... ¡Ay! Mayito le enseñó puro balín Que no se va a hacer nada Encantada, quiere pelear ¡Ah, qué bien se siente eso! Quisiera estar con ustedes en la lucha ¿Verdad que sí? ¡Larel estaba! ¡Talga, talga, ayúdame, talga! ¡Oigan! Tiene un soplo este niño ¡Mafioso, mafioso! ¡En el corazón! ¡Te vamos a enseñar a defender de tu suelo! Es que decía que el nivel 8 de un raquetazo no le duele Nivel 8 Pero sin playera, sin playera ¡Ah, sí! El Eddie siempre anda ahí con que le sabe a la lucha Que nada le duele ¡Despacito! ¡Despacito! ¡A los peseritos! ¡Ah, sí, es tú, Murphy! ¡Ven! ¡Ven a por... ¡El mafioso! ¡Ya se fue al baño! El mafioso de aquí se va a su barbería que tiene aquí en la independencia ¿Va? Tienes una barber, el mafioso ¡Afirma! ¡Ah, hombre! Lo van a... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, por payaso! ¡Eso le pasa! ¡Ay! ¡Espérate! ¡Ah! ¡Ah, de... ¡Otro! ¡Ah, se lo voy a ver! ¡Otro! ¡Dale despacito! ¡Y eso es por quitarse! ¡Puesitos! ¡No están viendo que ya no tenemos meseritos! ¡Nos van a quedar! ¡Es lo que... Mira, ahí se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Páralo otra vez, hombre! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Tenemos puro pedazo de meserito y ya me los andan ahí! ¡Corre, chiquen! ¡Nos falta el demorado! ¡El demorado como que se está burlando! ¡Vayan por él! ¡Ven con él para acá! ¡El demorado no me está haciendo, güey! ¡Vente! ¡Ya se fue a esconder el demorado! ¿Qué pasó? ¿El demorado llegó tarde o qué? ¡Altas tú! Oigan, Marina también quería luchar, si quieren. ¡Ah, hombre, chapulín! ¡Aguanta, aguanta! Así sirve que ya no sientes el corazón ruso por lo que te hizo Lalo. Sí, aquí está mi roja, así le deseamos el cariño. Mi roja preciosa que les tiene una sorpresa maravillosa el próximo sábado a las 5 de la tarde. Así es, Mayito, vengo a invitarte a ti y a invitar a todo el público a que disfrute de Papá Sobre Ruedas. Sabemos que por el tema de la pandemia, del coronavirus, no podemos tener el espectáculo y el show que tenemos año con año. Pero ¿sabes qué? Vamos a abrir Multimedios Televisión, Canal 6, para que todos desde su casa puedan disfrutar y festejar a Papá. Ya sabes los carrazos que presentamos. Pero maravillosos, bellísimos, caray, de verdad. Y tenemos unas agrupaciones excelentes. Claro, mira, vamos a tener a Alex Fernández, vamos a tener a Camila, vamos a tener a Conspiración. Nada más te estoy mencionando a algunos de los grupos y artistas que nos van a estar acompañando. Aparte, como te digo, de todos los coches de primer nivel. Oye, de carrera, clásicos, tuneados. Disfruten con nosotros este programa a las 5 de la tarde, próximo sábado. Ya lo saben, a través de Multimedios Televisión. Claro que sí, lo tenemos pautado, señores. Así es que, vegan ustedes, ya la tema. La lucha es entretener a la gente con nuestra disciplina. Nuestro deporte, traer bastante salud y alegría al papá. De verdad que... Ay, papá, chiquito. Ay, chiquito. Puro pollito y arroz. Ay, puro pollito y arroz. Y si gimnasio ahorita, imagínate. ¿Quién? Desencantada. También salió mellada, desencantada. Ah, que les daba una poesía. Dile, es una poesía, por favor. Claro que sí. Y dice así, dame tiempo, papi, por favor, para pensar. Dile, es una poesía. ¡Ay, ay, ay! ¡Dámela! ¡Órale! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Ah! Le está haciendo una llave a la boca. Una llave le está haciendo, Dios mío, a la carta. ¡No, no, no! ¡El potro! ¡No, hombre, ya! Y dice así. En la mañana me di un regaderazo. No sé si usted lo vio en la casa, pero se puso bueno el chico. Dicen muchas personas que es un circo lo que es la lucha libre. ¿Cómo que circo, Mario? Lo dicen. ¿Cómo que circo? Dicen la gente que es un circo. Dicen la gente que la lucha es puro truco y que son cosas ensayadas. Fíjese, Mayito. ¿Dónde está el chavito? Ven para acá. Chanky. La llave que le hice... ¡Ah, se llama Jorge! No, chavito. Toda la gente, los que están aquí, ¡ay, no le hizo nada! ¿Pero qué tal? De ahorita me está diciendo, me duele mucho. Sí, dice que sí. Voy al doctor. Sí, está fuerte. Y la gente ve que... A ver, ¿qué te pasó en el codo? Espérame. ¡Ah, ya va a llorar, corjito! Miren, para que vean, para que vean que sí es circo, miren. No, señores, es un deporte. Con poli sale el golpe ese. Con poli sale el golpe. Es una disciplina que son horas y horas de trabajo. Lógico que hay llaves ensayadas para que no se lastimen o para que sepan perfectamente bien el contrincante o el luchador a dónde y que sepa caer. ¡Oh, señor! Le voy a decir una cosa. Sí. Lo que le hicimos a sus compañeros, a sus muchachos, estamos arriba de ese nivel nosotros. Dice el ruso que los del show que no sirven para nada, que es pura basura. Si ustedes son los buenos. El golpe que le dimos la derribada al gordito. El guardia. No, yo lo sé, señores. Gracias. De verdad que muchas gracias, señores. Nos vamos de Monterrey. El sábado, el sábado, homenaje al santo. Fíjense de verdad. En los canados de plata, aquí en Canal 6, homenaje al santo. ¿El santo de América? No, ese es el, este, ese es el santo de América. El santo en los canados de plata, señores. Nos vemos mañana, próximo sábado. Dios los bendiga. ¡Chile! Nos vemos próximo sábado, ahí, homenaje al santo.